Música Tieni la Aujourd' Si, si ¿Qué pasa? Voy para abajo. Allá está el mejor charco. Allá nos vemos. Ya vienen los de allá ven. ¡Perdieron! Ahora nos les mostramos las cascaras. ¡Con chimilinas! ¡Suscríbete! ¡Hemmy! ¡Hemmy! ¡Mammy! ¡Hemmy! ¡Hemmy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya, ya, mire la cámara. Sí, no la muevo. Ya, coja toda esta. Coja toda esta. Más palabras, pues. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias.